¡Suscríbete! 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 Se van a nadar con todo Con un toro llamado Dorado de Rancho Las Luizas Así le cae Así le sale Pierna, pierna y cintura Pierna y cintura El equilibrio Se ve Se va y se va Si, si ya viene Ya viene, ya viene las cuatro Pongan a mirar en el cajón y no piernas Detalle, detalle El hombre intenta jalarlo El hombre intenta centrarlo Y ahí tenemos al equipo A por ales y jinetes Echándole la mano Haciendo equipo Haciendo trabajo en un dióton Y la victoria Y las espelitas mayas Pongan, puman Pongan, pongan Lo vive, lo caja Le cae, le salió Le salió Le sale Romano Le cae, le salió Le sale Romano No, 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 lo mando a volar Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Son espacio para dejar caer en la herramienta. Ahí. Oso Polar esperando. Voxel, bueno. Aprovechalo, mijo. A la hora que usted quiera. Listo, está Polo. No pierda detalles. No pierda detalles. Vamos a tener, vamos. No pierda detalles. Dos, dos, tres. Cuálta, Caporolo. Sí, ahí está el sustito. Ahí está, Oso Polar. ¡Arrancha a las risas! ¡La cámara de la ciudad! ¡Ahí está el chistío! ¡Ahí está el chistío! ¡Ahí está el chistío! ¡Arrancha a las risas! ¡Le hace loquito al muchacho! ¡Regálenle un aplauso a mi casa! ¡Vaya el supremo de la banda! ¡Salve! ¡Estamos adelante con más de la música! ¡Se van a las 30 cartas! ¡Aranquí es el viejo! ¡Ahí va la gente! ¡Tenemos la música ranchera! ¡Solvenla! ¡Va! ¡Aranquí es el viejo! ¡Aranquí es el viejo! ¡Va! ¡Aranquí es el viejo! ¡Aranquí es el viejo! ¡E onás la ruptas! ¡Cuidado los pertenayos! ¡ Stark! ¡Arranquí SPEAKER! ¡Ahí está el minuto! ¡Arranquí es el viejo! ¡Sensoy su строa! ¡Adulta la ruptas! ¡ trilha y니다! ¡Regresa! ¡Ahí está el NEVE! ¡Un musculo a todos! ¡ Значит desvueve, así es! ¡Encho a los permissiones crean! ¡De Instead y le tiran! ¡Andres dice elenco! ¡El Duque de Recho Marlitos! ¡Vámonos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Midiéndolo! ¡Listos de Paráles! ¡No les pierdo detalles! ¡Ahí lo tenemos! ¡Vámonos mi gente! ¡Vaya Jari Pérez! ¡San Silva en el alto! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Lástima que sea poquito! ¡Vámonos mijos! ¡Fuerte a Caparales! ¡Ahí está el Duque! ¡Ahí está la cotorra! ¡El Duque empieza a la vuelta y vuelta! ¡A la revuelta y vete el muchacho! ¡Ya voló! ¡Ahí está el Duque! ¡Ahí está la cotorra! ¡El Duque empieza a la vuelta y vuelta! ¡A la revuelta y vete el muchacho! ¡Ya voló! ¡El muchacho ya se juega desde la tierra de Cuba! ¡Aguas agua aquí porque es el golpe de mi corazón! ¡Ay a Duque tomando! ¡Aguasها! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ay, Maza! ¡Ay, Sá지를ame le bueno! ¡Ay, bien el Quiente! ¡Ay, banca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!